El escritor Domingo Sandoval López nos vuelve a sorprender con una nueva aventura del dragón Basti. Una aventura cargada de peligros y siempre con la particularidad que rodea nuestro simpático dragón. Basti, rodeados de buenos amigos imaginarios, hace que la ilusión pueda contra todos los peligros que se presenten y nos enseña una nueva lección de bondad y nobleza. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com